hola soy Ale y hoy les voy a comentar un poquito acerca de mis preferencias y cómo serían los encuentros ok número uno si me gustas o sea si eres un fanboy muy enfeminado y tienes un cuerpo muy delgadito y lindo este lo que podemos hacer y es ir a un hotel que yo conozco que está muy bonito está muy amplio tiene un jacuzzi grande de alrededor de dos metros este es un penthouse tenemos villa privada o sea me refiero a que no tenemos inquilinos al lado o vecinos al lado así que podemos hacer todo el ruido que queramos y pasarla super nice no este este hotel tiene servicio de chef a la habitación tienes tu propio chef al lado o sea que tú nada más basta con que te pidas algo y el chef te lo prepara y al lado y no te interrumpen porque porque tienen compuertas donde levantan la compuerta ponen la comida y tú nada más abres la compuerta y ya o sea no te molestan no te tocan no tienes que preocuparte por nada este también tiene seguridad 24 7 o sea que tienes todo el día seguridad y muchas cámaras de vigilancia es uno de mis hoteles favoritos y bueno la cosa estaría así no pagamos el hotel este compraríamos dos pizzas familiares dominos de sartén este unas donas de chocolate y la pasaríamos rico en el jacuzzi la habitación dura alrededor de ocho horas hace que tenemos ocho horas para pasarla rico pero obviamente nada más serían con twinks y femboys trans no no me gustan las trans serían puros femboys y puros twinks o sea chavitos afeminados chavitos muy delgados que no sobrepasen más de 55 kilos y que estén muy bien cuidados y que si parezcan niñas o sea que estén afeminados cabe destacar que no me gustan los transvestis ni las trans me gustan solamente femboys y twinks ok y por su parte en el lado femenino en el lado masculino me interesan los maduros especialmente masculinos machos varoniles grandes fuertes velludos muy maduros o sea viejos este y así sabes no me gustan los chavos no me gustan ni los hombres normales me gustan viejos ok con canas barba tatuajes musculosos y varoniles eso sería en el caso de los hombres y bueno en ese caso todo correría por cuenta del hombre o sea que él tendría que pagar eso sabes el jacuzzi a lo mejor yo podría poner la pizza pero lo ideal es que el pague todo sí y en caso de los femboys y de los twinks nos iríamos a la mitad de los gastos por ejemplo yo compro una pizza tu compras una pizza pago la mitad de la habitación y tú pagas la mitad de la habitación o si yo puedo pago la habitación y una pizza ya te pones la otra pizza y las donas no o sea nos dividimos unas cuantas cositas y ya podemos ir al hotel a pasarla muy rico vale pero si es necesario que seas muy delgado y muy bien cuidado vale y bueno eso serían mis preferencias seamos en el caso de los femboys seríamos como que versátiles o tal vez yo pasivo o activa como sea pero podríamos ser hay ambas no versátiles pero bueno eso serían los gustos y tengan mucho día y besos